Canción de amor de Musu a su amante No hagamos bebés, con o amante mío. Recojamos estos leños esparcidos a lo largo de la carretera para que el fuego permanezca encendido cuando termine la guerra. No quiero hacer bebés nunca más. No quiero que mis bebés sean arrebatados de mi espalda sudorosa, amante mío. No quiero que las cabezas de mis bebés sean aplastadas contra los muros del modo que los soldados aplastan ahora a los bebés de otras mujeres contra los duros muros, mi amado de áspero hombro. Solamente esperemos juntos que salgan el sol y la luna, solamente escuchemos la luna afuera de la choza.